La lista roja de las especies amenazadas elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró oficialmente extinto en 2011 al rinoceronte negro de África Occidental. El motivo de su extinción fue el exceso de caza para vender sus cuernos en el mercado negro. El rinoceronte negro se unió así a la larga lista de criaturas, desde el tigre de Tasmania hasta la gacela arábiga, que no volverán a pisar nuestro planeta. También parece como posiblemente extinguido otro rinoceronte, el rinoceronte blanco de África Central, y los expertos advierten que el rinoceronte de Java podría seguir el mismo camino. La organización también indicó que pese a los programas de conservación, el 25% de los mamíferos se encuentra actualmente en peligro de extinción.